Hola, yo soy Beca, esto es Beca Tips y el día de hoy te voy a dar consejos, mis consejos básicos para un abdomen de 10. Lo primero que quiero que tú entiendas es que no se trata de hacer mil abdominales todos los días. El abdomen es un tema de porcentaje de grasa corporal. Todos tenemos músculos abdominales porque son con ellos con los que te levantas de la cama, subes escaleras, te sientas en una silla, es lo que le da estabilidad y soporte a todo tu torso. Entonces, todos tenemos músculos abdominales. Para que se te noten, lo que tiene que pasar es que tengas poca grasita que te los cubra. Entonces, es un tema de alimentación, no de hacer mil abdominales diarios. No te enfoques solamente en entrenar cardio-abdomen, cardio-abdomen, todos los días y sea lo único que hagas. ¿Cuándo has visto un abdomen súper tonificado en un cuerpo que no está tonificado? Normalmente un abdomen tonificado le pertenece a un cuerpo fuerte y ejercitado. Entonces, mi recomendación es que te ejercites en general. Cuando haces sentadillas, cuando levantas cosas pesadas, cuando levantas tu espalda, estás ocupando tu abdomen. El abdomen está compuesto por el recto abdominal, que es toda esta parte central, oblicos internos y externos y el cerrato. Entonces, mi recomendación es que no te cases con un solo tipo de ejercicio siempre que entrenes tu abdomen. Dele dando variedad. Hay días que entrenes abajo, laterales y otro tipo de ejercicios multifuncionales serían lo ideal. Por último, si eres una persona que entrena todos los días, por favor dale descanso. No entrenes abdomen todos los días. Es cualquier músculo y necesita descanso. ¿Qué pasaría si decides entrenar tus bíceps todos los días? No obtendría los mismos resultados, ¿verdad? Además de que te podrías lastimar. Dale descanso como a los demás músculos de tu cuerpo. Y para acabar mis recomendaciones, si tú ya eres una persona esbelta, que no tiene exceso de peso, que estás entrenado y estás tonificado, y no sabes por qué no puedes ver tu abdomen tonificado, mi recomendación sería que cheques cuánta sal tomas todos los días. Y no solo me refiero a la sal del salero, me refiero a toda la comida procesada, todo lo que está en latas, todo lo que está congelado o en cajas, normalmente tiene sal oculta. Toda esa sal va sumando y aunque seas una persona esbelta y tonificada, pues vas reteniendo agua. Esa retención de líquidos puede evitar que te veas duro, que te veas tonificado, ¿sale? Que se note tu abdomen. Estas son mis recomendaciones básicas para un abdomen de 10. Tómalo con calma, yo soy Beca. Estos Beca Tips, déjame tus comentarios, síganme en redes sociales, te mando un beso.